Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. En esta ocasión vengo a traeros un vídeo que no he hecho todavía en el canal. Se trata de productos que no me han ido bien, que por uno u otro motivo me han decepcionado y bueno, pues no han funcionado cuando me lo he aplicado, pero tras probarlo y darle oportunidades, pues nada, por más que he querido usarlo, pues estos productos no son para mí, digamos que son los productos de excepciones o no lo volveré a comprar, en fin, no sé cómo voy a titular este vídeo, pero básicamente es eso. Vengo a hablaros sobre productos que para mí no valen la pena, ¿vale? Así que nada, si queréis saber cuáles son esos productos, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Concretamente tengo 5 productos de los que os voy a hablar. Con este vídeo no quiero para nada haceros sentir mal ni nada por el estilo, sino simplemente mi tipo de piel no puede ser la que tengas tú o tus prioridades, tus gustos, a lo mejor a mí pues no son los mismos, en fin. No quiere decir que el producto que yo os estoy diciendo que me va mal, a ti te tenga que ir mal. Entonces, quiero destacar sobre todo eso, ¿vale? Para que no haya ni confusiones, ni malos comentarios, ni nada por el estilo. Así que nada, vamos a comenzar. Y bueno, como ya os dije en algún vídeo anterior, uno de los productos que os voy a hablar seguramente no os extrañará porque es este de aquí, es el bálsamo desmaquillante de Pons. Ya una chica en comentarios me dijo que era muy grasoso y yo, bueno, pues le respondí a ese comentario que quería probarlo por mí misma porque podía ser a lo mejor que a esa chica pues no le fuera bien o le resultara grasoso porque a lo mejor tuviera la piel grasa, ¿no? Pero tengo que darle la razón y es cierto que este producto y esta manteca no tienen nada que ver con la que he estado probando hasta el momento. En concreto, yo la única que he probado a día de hoy es la de The Body Shop, la de la gama de camomila, ¿vale? No tienen nada que ver, la de camomila era una textura totalmente diferente a esta y tengo que decir que este producto es muy, 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 muy graso. Estamos de acuerdo en que los productos para desmaquillar, digamos en seco, como bálsamo, tienen que ser grasos porque tienen esa base en aceite que hace que destruya todo el maquillaje. Pero a la hora de aclarar la piel para retirar todo el producto se hace como una masa en el rostro como si pusiéramos, yo qué sé, como si pusiéramos un aceite y no se pudiera retirar, ¿vale? Tengo que retirarlo a la fuerza con una manopla o con un disco de estos vegetales porque es imposible poder retirar la manteca. Entonces, no me gusta porque a mí las que me gustan son aquellas que luego al contacto con el agua como que emulsionan y se retiran fácilmente. Esta no es el caso. Creo que la voy a dejar para retirar el maquillaje de ojos, aunque sea poniéndola en un algodón o directamente en el ojo y luego retirándola con la manopla o con cualquier otro utensilio que me sea más fácil retirar el producto. Pero, por supuesto, no voy a volver a repetir con él porque, bueno, pues yo pensaba que era una cosa y luego ha resultado otra. Tenía, digamos, muchas expectativas con este producto y al final, pues nada. Os voy a enseñar la textura para que lo veáis. Y bueno, aparentemente es una cremita, ¿vale? Pero, bueno, es bastante untuosa. Ahí lo podéis ver. Es muy... Es una crema. Es... Vamos. Es... Luego se hace un masacote. Retira el maquillaje con bastante dificultad. Y bueno, no es para nada lo que yo me esperaba. Así que nada. No voy a decir que lo odio porque, bueno, ya os digo. No me gusta, simplemente y listo. Pasamos a otro producto también, digamos, de tratamiento, por así decirlo. Esto es más bien de limpieza, de desmaquillado. Y se trata de esta crema de Lidl. La crema de Lidl es de la marca 100, como podéis ver, y es la de caviar. En esta me dejé guiar un poco por la opinión de una amiga mía. Ella tiene la piel también más grasa, digamos, que yo. La mía es mixta normal, perdón. Y la suya es mixta, más tirando a grasa. Y a ella decía, pues, que esta crema le encantaba, le iba súper bien. Pero claro, vamos a dejarlo en que ella, sus tratamientos faciales, pues, no tienen nada que ver con los míos. Me vais a perdonar, pero tengo un resfriado de narices, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues me dejé influenciar un poquito por ella. Y fui directa a comprármela porque ella decía que le iba súper bien, que le encantaba parar por las noches. Que le dejaba la piel estupenda, en fin. Y dije, ah, sí, pues, bueno, pues yo quiero también tener mi cutie perfecto. Y me fui directa y me lo compré, pero nada que ver. Me la he aplicado en un par de ocasiones o tres. Y he de decir que... Se me caen los moquillos. Me vaya a perdonar. Voy a estar casi todo el vídeo así, porque es que ya os digo. Estoy fatal. Y eso, pues... Que eso, me la puse en tres ocasiones. Y he de decir que las tres ocasiones, al día siguiente, de haberme la puesto, fatal. Tenía un brote horrible de granito en ciertas zonas de la piel. Y vamos, era isofacto. Ponerme la crema por la noche y por la mañana levantarme con un brote de acné. Así que dije, mira, paso. No le doy más oportunidades, la retiro de la rutina y se acabó. En la de caviar, ya os digo. También hay que tener en cuenta, pues, que este tipo de cremas, pues, van más indicadas para personas maduras, de pieles maduras. Tirando, pues, ya os digo, anti-edad. De hecho, lo pone aquí, que es una crema nutritiva que ejerce un efecto hidratante y regenerador. Mejora la calidad de los tejidos, reequilibra las funciones celulares y ejerce un efecto anti-edad global. Los aceites naturales y el ácido hialurónico aportan una hidratación óptima a la piel. Gracias al extracto de caviar se combaten los signos de la edad a diferentes niveles. Los principios activos, digamos, son extracto de imperata cilíndrica, cisca, extracto de trifolium pertenece, flores de trébol rojo, extracto de caviar, aceite de almendras dulces. Vale, yo creo que se la voy a pasar a mi madre, porque, bueno, todavía está bien, no huele mal, ni la textura ha cambiado, ni nada por el estilo. Se la voy a dar a mi madre, a ver si a ella le funciona mejor, puesto que ella tiene la piel madura. La verdad es que la textura no era para nada grasa, ahí vais a poder ver. Es bastante ligerita, sí que es cierto que al difuminarla, digamos, al esparcirla por la piel, pues tiende a ser un poquito untuosa, pero, vamos, que no es nada para que me salgan tantos granitos. Pero bueno, el caso, ya que estoy, pues bueno, la aprovecharé para las manos. Pero que, nada, que esto a mí no me funciona, pues no sé, quizás tenga algún componente, pues que mi piel no lo tolere o cualquier cosita. Y nada, lo retiro. Pasamos a maquillaje, que ya es lo que tengo. Y de maquillaje, bueno, pues un producto que me pasa exactamente igual que con esta crema, que es ponérmelo y mi piel reaccionar a él. Se trata de esta base de maquillaje, la Time Wise de Mary Kay. A mí Mary Kay, bueno, pues creo que ya os hablé en un vídeo de los productos Mary Kay, porque estuve en una beauty party de esta marca. Y bueno, pues probamos, algunas compañeras y yo, algún que otro tratamiento de Mary Kay, y no me funcionó absolutamente nada, pero ninguno de los productos que utilicé, excepto el tratamiento de manos. El tratamiento de manos, la verdad es que me dejó las manos súper bien, pero en cuanto a cuidado facial y maquillaje, quitando los productos de color, en plan sombras, bronceadores, coloretes y eso, que eso sí me funcionó perfectamente, no me salieron granitos ni nada por el estilo, pero lo que era que estaba al contacto con la piel, como por ejemplo la base de maquillaje, corrector, etcétera, muy mal, la verdad. Me fue fatal y bueno, yo, por supuesto, yo no condiciono nada de esto con la marca, porque bueno, tendrá productos buenos y tendrá productos malos, pues como todas las marcas, ¿no? A mí, por ejemplo, no todos los productos de Oriflame me gustan, sino que, bueno, pues sí que la mayoría, y tampoco estamos comparándolas, porque vamos, para mí, en mi opinión, no tienen nada que ver Oriflame con Mary Kay, para nada. Estamos hablando de marcas totalmente distintas, y bueno, aunque trabajan, digamos, en la competencia, pues Mary Kay a mí, como que no me gustan su producto, la verdad. Entonces, pues este producto me ha ido exactamente igual que la crema anterior que os he comentado, me la ponía, por ejemplo, ahora, y al rato, cuando me iba a desmaquillar, ya empezaba a tener granitos. Es decir, además, es que me la ponía y notaba como que me empezaba a picar la piel, y a mí, con ninguna, con ninguna base que he utilizado hasta ahora, desde gamas bajas, medias, altas, da igual. No me ha pasado con ninguna de las que he estado utilizando hasta el momento. Solamente con esta. Es que era ponérmela y empezar a picarme, pues, ciertas zonas de la piel, la barbilla, quizás la mejilla, y cuando me la quitaba, cuando me la retiraba por la noche, es que tenía, por aquí, tenía granitos en la mejilla, en fin, y dejé de utilizarla. De hecho, es que la tengo prácticamente entera. Esta no la compré yo. Me la... bueno, me tocó en un sorteo de una de esas beauty parties a las que asistí, y ya os digo, es que la tengo completamente sin utilizar, prácticamente sin abrir. Es la Matte Wear Liquid Foundation, y es mi tono de piel, es el beige, pero nada, no la voy a utilizar porque es que no me va bien. Entonces, la daré, supongo, porque ya os digo, está prácticamente sin abrir. Y creo que le he dado, quizás, si ha llegado a un uso, pero es que como me fue tan mal en la beauty party, pues cuando me tocó, dije, creo que no la voy a utilizar, porque no, porque es que paso de que me empieza a picar todo, de que me salgan granitos, en fin, que no. Entonces, creo que la tengo prácticamente hasta sin abrir. Y ya por último, me queda por hablaros de estos dos productos de aquí. Uno es el eyeliner líquido en rotulador, digamos, de la gama Havana, de Camila Cabello, de L'Oreal. Lo saco porque yo tenía una expectativa enorme sobre este producto antes de comprarlo, me parecía súper bueno, pigmentado, pero cuando me lo compré, mi sorpresa fue de que no pigmentaba tanto como yo pensaba. Ahí veis que sí, que pigmenta, hace una línea, pero a la hora de hacernos el eyeliner, tenemos que insistir mucho para que la línea, pues, quede como esta. Esta veis que es bastante negra, bastante consistente, y en este caso, bueno, pues, nada que ver. Ahora me está dejando por mentirosa, la verdad, pero, pero qué va. Ahí veis, cuando, cuando no le apretamos, sale una línea bastante débil. Hay que insistir mucho. Veis, tenemos que apretarle mucho para que pigmente. Ahora, si no hago nada de presión, ahí podéis ver que no, que es que no pigmenta. Si no haces presión, no pigmenta nada. Y yo paso de estar apretando en el ojo, porque al final hasta te hace daño. Entonces, nada, lo descarté. Y este sí que lo voy a lanzar directamente, porque no me inventa, porque ya lo he estado utilizando yo, está abierto y no lo voy a dar a nadie. Y por último, este producto es el Unicorn Oil, el Illuminating Glow Elixir, que, bueno, cuando dio el boom, este de los iluminadores tipo unicornio, perdonadme, pero es que se me cae la velilla. Cuando dio el boom este de los iluminadores de unicornio, en plan, pues eso, rosado, con mucho glow, etc. Pues bueno, yo me estuve mirando cositas por Amazon y este me llamó mucho la atención. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui a utilizarlo en 3 o 4 ocasiones, me pasó exactamente igual. Lo pones sobre la piel y se lleva la base de maquillaje y todo lo que pongas debajo. Y si lo utilizas como prebase, tú empiezas a aplicarlo y es que se queda todo el producto concentrado, haciendo como una mancha. Entonces, bueno, pues no me deja repartirlo bien por la piel y es un pelmazo utilizarlo. Entonces, bueno, ya si lo mezclas con la base de maquillaje, pues se hace un poco... mejunje raro que no se puede aplicar bien y difuminar. Entonces, pues nada, otra cosa que se va directamente a la basura. porque obviamente algo que no me va bien a mí, pues no se lo voy a dar a nadie. Y nada más. Estos serían los productos que tenía por enseñaros y daros mi opinión sincera sobre ellos, sobre mis expectativas, mis gustos, mi tipo de piel, etc. Y bueno, pues si no me han funcionado, pues nada, ¿qué voy a hacer, no? Contadme abajo en los comentarios si habéis utilizado, habéis probado alguno de estos productos y si os han funcionado, pues cómo lo habéis utilizado o lo que queráis, ¿vale? Que yo, por supuesto, os leo y bueno, pues entre todos, pues hacemos un debate de estos productillos. Y nada más. Un besazo enorme y si aún no estáis suscritos, nos dejo por aquí mi canal para que os suscribáis y en el otro lado un vídeo aleatorio por si aún no lo habéis visto, se os ha escapado, etc. Un besazo y hasta el próximo. ¡Chao!